No hay nada ¡Aaah! 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 ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Mira el cielo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Soy un imbécil! ¡Aaah! 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 ¡Que me hago! ¡Huele! ¡Ya perdimos todo! ¡Vamos a morir! ¡Noooo! ¡Aaah! Estamos en una sala de eventos de fiesta ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¿Qué hora es? ¡Que hay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Algo de acaeos! Un error muy grave, eh ¡Aaah! 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 ¡Oh! 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 Ahí está Cero jugando con su helicóptero Mira qué bonito ¡Cómo juegas! Que... sería una pena que el helicóptero se te malogre, ¿no? No te pongas en la... No. 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 No, por favor. Ay muere, muere huevo. ¿Qué tienes, qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene? Tiene una sierra. Corre huevo. ¡Ay! ¡Ay! ¡La concha de tu puta hermana y polquita pálido de mierda! ¡Métete! ¡No te puedes meter! ¡Me estás jodiendo! ¡Ay! ¡No está la llave! ¡Dale! ¡La concha de tu madre! ¡Me estoy alzando de esta mierda! ¡Saca! ¡Fuera! ¡Inestablemente! ¡Lala! ¡Lala! ¡Eh! 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 ¡No quedes! ¡Recibo empiezo! ¡Recibo empiezo! ¡No muestro! ¡Lala a ti! ¡Es el primer nivel! ¡No estoy ready! ¡Kanko me dejó original y vamos a ver qué hay! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Me trolleo! ¡Maldito creador de mierda! ¡Hijo de perra! ¡Me trolleaste malá! ¡Perdón! Estoy sin el personaje. Disculpa. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Creador! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡¿Qué hace una rara de la gala? ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Cállate tu cuchillo! ¡Cállate, chibolo concha de tu madre! ¡Disparte la prensa! ¡Carajo, mierda! ¿Cómo llegó allá? ¡Salta! ¡Saquí la puerta! ¡No funciona el botón! ¡No! Dejó de funcionar el botón del control. El botón del control dejó de funcionar. Se volvió un imbécil. ¡Estúpido! ¡Mirá! ¡Cómo voy a llegar aquí! ¡¿Cómo voy a llegar aquí? ¡No se puede! No, como si la culpa fuera mía. No sea baboso, que huevón. ¿No te acuerdas que la culpa es el creador, burro? Recién... Recién el creador recompuso su... Tu tatarabuela en silla de ruedas volando, huevón. ¡Mía, droga de mierda! ¡Mierda, un perro en el bosque! ¡Con la lengüita afuera! ¡Aaah! ¡Váyanla, váyansele! ¡Aaah! 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 ¡Ya matamos a la seca! ¡Váyansele! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La mierda, huevón! ¡No puedo! ¡No puedo!